¡Felicito a don Carlos Alvarado! El nombramiento se hizo no por ser mujer, sino por que soy una persona calificada. Entonces, en este sentido, el juez lo que hace es reconocer que hubo un agravio y reconoce que hubo un daño moral, y por tanto... ¡Felicito a don Carlos Alvarado! ¡Felicito a don Carlos Alvarado!